La actividad la ejercen trabajadores por cuenta propia y también otras formas de gestión estatal como cooperativas no agropecuarias que realizan también la actividad de astronomía. Por tanto el sistema financiero se ha venido preparando para ir adoptando e incluso actualizando también en lo sucesivo las medidas de carácter impositivo como explicaba el presidente y también medidas de carácter fiscal, de carácter financiero que iremos explicando en los días sucesivos. Ya en el tema impositivo explicar lo siguiente. Para aquellas actividades del trabajo por cuenta propia que se suspenden y explico que es el término de suspensión que ya sea por decisión administrativa de la autoridad gubernamental competente o también por la solicitud que va a hacer el trabajador por cuenta propia, la ministra del trabajo se referirá a ese tema, pues la actividad se suspende durante el transcurso de esta situación y los trabajadores por cuenta propia que se les sean suspendidas sus actividades totalmente o que por determinadas afectaciones en su nivel de actividad, sobre todo ubiquémonos en las zonas turísticas donde al no haber flujo turístico pues va a haber actividades que van a haber afectado sus niveles de actividad al solicitar y se le otorgue la suspensión van a quedar liberados del pago de los impuestos y por tanto no tributarán, no aportarán los impuestos por la imposibilidad en el ejercicio de su actividad durante el periodo que dure la suspensión y por supuesto la causa que generó la suspensión que es todo este tema de la pandemia del coronavirus. En este caso con respecto a la contribución especial a la seguridad social que aportan estos contribuyentes se le otorgarán y ya las MONAT tienen las indicaciones correspondientes los aplazamientos que en el tiempo se requieran durante esta situación para efectuar sus pagos sin exigirle los intereses previstos en la legislación tributaria. ¿Por qué no se suspende el pago de este aporte? porque acuérdense que cuando hablamos de la contribución social estamos hablando de una prestación las personas aportan para garantizar también parte de la prestación de las pensiones de sus derechos a la jubilación que van a tener en un futuro pero sí van a tener la facilidad de que se les sea aplazado el pago de estas obligaciones. He explicado a la Ministra del Comercio Interior la regulación en la reducción de las capacidades en las actividades gastronómicas por tanto los trabajadores por cuenta propia como la forma de gestión estatal las cooperativas no agropecuarias que ejercen la actividad gastronómica días en cafetería, días en restaurante pues van a tener reducido en los trabajadores por cuenta propia en un 50% el aporte de las cuotas tributarias mensuales y por supuesto la correspondiente disminución en el pago de los restantes impuestos. También por supuesto están las facilidades de los respectivos aplazamientos. En los polos turísticos y en las zonas de alta concentración turística tendrán los consejos municipales, los gobiernos municipales la facultad de determinar por la afectación significativa de actividades también la reducción de las cuotas mensuales relacionadas con el impuesto sobre ingresos personales tomando en cuenta de que allí es donde se conocen particularmente estas afectaciones. Se ratifica el pago de los restantes impuestos de estas actividades porque son impuestos que se pagan en función de lo que la persona genere si la persona genera menos ingresos pagará menos impuestos como por ejemplo el impuesto sobre la venta. En el caso de los artistas y creadores, ustedes saben que el proceso de declaración jurada y pago de impuestos a las personas naturales vence el 30 de abril salvo para el sector campesino que vence el 30 de junio que por determinadas razones de liquidez al tener afectado sus niveles de presentación y por supuesto de generación de ingresos o de comercialización de sus creaciones y obras pues podrán acercarse a las oficinas tributarias a solicitar los correspondientes aplazamientos. Y en el caso de las cuentas bancarias fiscales se dará la facilidad de reducir el saldo mínimo de las cuotas mensuales en el caso de los trabajadores por cuenta propia a sólo la cuota correspondiente a un mes. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que las afectaciones en los niveles de actividad no serán para la forma de gestión estatal sino también aquí se ha hablado de las afectaciones que determinados sectores tienen nuestras empresas e incluso algunas que reducirán al mínimo en el sector del turismo determinados niveles de actividad y donde se le dará un tratamiento salarial un tratamiento laboral. En esos casos nosotros tenemos que decir que se han adoptado un grupo de medidas para también reducir la carga impositiva de nuestras empresas, de las empresas estatal socialistas que se vean afectados sus niveles de actividad por los impactos generados en función es decir, generados por esta epidemia. Y en el caso de los trabajadores que dentro de los tratamientos laborales y salariales que se explicarán más adelante reciban garantías salariales no estarán sujetos ni al pago de los impuestos sobre ingresos personales ni de la contribución especial a la seguridad social. Nosotros mantenemos, por supuesto, como parte del Grupo Nacional un monitoreo, un seguimiento al comportamiento de la finanza de parte de la economía con el Ministerio de Economía y Planificación para ir actualizando estas medidas y por supuesto están abiertos todos los canales de comunicación del Ministerio de Finanzas y de la ONAP para que cualquier inquietud cualquier duda e incluso cualquier sugerencia porque la población es más rica es más dinámica puede tener también incluso ideas que nos puedan aportar pues nosotros tenerlas en cuenta para la actualización constante de las medidas de carácter financiero. Gracias por ver el video.